Hola, buenas noches, ¿qué tal? Acá está el plan secreto, las principales lineamientos económicos de Alberto Fernández. Nos trajimos la carpeta del escritorio de Alberto. Ahí, no, 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 no. Si usted quiere saber, sí, acá está. Si quiere saber, sí. Y no, y además, ya tenemos la integración de todo el gabinete. Exactamente. Ya no es un secreto, para nosotros no es un secreto. Y los planes económicos y lo que va a pasar con tu bolsillo, con la economía, con el dólar, lo tenemos todo aquí. Y el plan secreto de Alberto Fernández. Se acerca la asunción del presidente electo. Ya faltan poquitas semanas. Y las principales ideas, lo que piensan ser cosas que aún no se conocen, y te vas a enterar hoy, de qué piensa ser Alberto Fernández y su equipo. En el área económica y en el resto. Hay nombres de gabinete que no los tiene nadie y te lo vamos a dar hoy. Marcelo, ¿no es que el 10 de diciembre cambia todo y vamos a estar mejor en el bolsillo y todo eso? No, pero va a haber muchas medidas. Muchas medidas. Muchas medidas. Bueno, pero antes de meternos en todo eso, tenemos una información de último momento con Sergio Farella, porque el famoso caso de Alesio, el caso del presunto espionaje, ha tenido un vuelco espectacular, Sergio. Sí, así es, porque en las últimas horas pidió ser arrepentido, pidió ser imputado colaborador, algo que nunca había hecho el paso formal. Hoy, una presentación ante la Fiscalía Federal de Dolores, en la que Marcelo D'Alessio pida ser arrepentido. ¿Por qué? Bueno, nadie lo sabe. Hay mucha expectativa sobre la información que pueda dar. Para ser arrepentido, tiene que apuntar a cierta estructura que está por encima de él y, sobre todo, dar información que pueda ser comprobable. Esto es todo un incógnita sobre lo que puede aportar D'Alessio, que hasta el momento, en todas las declaraciones que hizo a lo largo de este año, en que está detenido, está en el penal de Ezeiza, dijo, yo trabajaba para sectores inorgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia, la ex CIDE, dio algunos nombres, incluso el de un directivo, pero hay que ver si va por encima de esa estructura o bien se sale con una carta que hasta el momento todos desconocemos. Es raro, ¿no? Es raro porque una persona muy oscura que de un día para otro decide ser arrepentido. Sí, sí. Y además, lo que diga, bueno, qué valor va a tener, ¿no? Sí, exactamente, tiene que ser mirado. Esto me suena más a panqueque que a arrepentido, ¿no? Por eso, hay que ver qué es lo que aporta. Va a ser así, primero va a declarar ante el fiscal de Dolores, que obviamente lo tiene que escuchar. Ese es el fiscal el que va a evaluar si lo que dice tiene algún grado de prueba verificable. Si es así, después el juez homologa. Esto se da en un momento muy peculiar. Primero está por declarar el fiscal Carlos Stornelli, que iba a ser este viernes, pasó para el 29 por un cambio de abogados que todavía no está definido. Y además porque la causa está a punto de ir a ir a juicio. Este también no es un dato menor. Cuando la causa va a juicio, ya procesalmente es tarde para convertirse en arrepentido. Es decir, es el momento en que lo tiene que hacer si toma la aposta, si lo hace y si finalmente se toma la aposta. Y hay sectores del tiernerismo que están muy entusiasmados con que D'Alessio sea arrepentido. Por eso no sabemos qué es lo que puede llegar a decir. ¿Qué puede decir D'Alessio sobre si esto fue una operación en sí? Sobre si a él, como viene diciendo, lo sostenía a alguien inorgánicamente. Es decir, es toda una incógnita porque ya D'Alessio de por sí es un personaje muy particular. Hasta el momento se ha presentado y dijo, no, yo la verdad se pintaba como un perejil, pero lo cierto es que en su domicilio particular tenía una estructura muy sofisticada sobre más de 30 operaciones de inteligencia que estaba llevando a cabo. Bien, muy bien. Vamos a ir ampliando. Y Marina, después vamos a hablar. Estuviste en el Congreso. Estuve en el Congreso. Hoy hubo sesión, exactamente, tenían algunos pasos formales que tenían que ver además primero con proclamar la fórmula ganadora de las elecciones, ¿no? Hubo marcha peronista, hubo de todo, pero el punto estaba precisamente en Bolivia y la grieta a través de Bolivia, los diputados y los senadores discutiendo para ponerse de acuerdo en la terminología, cómo se van a referir, cómo nos vamos a referir. Y finalmente hubo una votación mayoritaria para hablar de golpe de Estado en Bolivia de manera contraria a lo que había hecho la Cancillería, a lo que sigue haciendo la Cancillería y el propio presidente Mauricio Macri. Mucha interna en todo esto, incluso si adentro de Cambiemos. ¿Cambiemos? Es una pregunta más compleja. Bueno, después nos vamos a hablar. Pero sobre ese tema nos vamos a ocupar. Va a haber una mesa con Ariel Basteiro, que es embajador en Bolivia, con Álvaro González, diputado nacional de Cambiemos, y con Rodolfo Gil, que es analista político y fue embajador en la UDA. Sí, y además en estudio de dos voces hay ciudadanos bolivianos que viven acá en la Argentina o algunos están de tránsito. Las dos voces, ¿no? Las dos voces, las dos opiniones, aquellos que respaldan a Evo Morales, aquellos que querían que Evo Morales se vaya. Y vamos a hablar con ellos directamente a ver cómo la ven. O sea, es una situación difícil en Bolivia, ¿no? Y además, Marcelo, va a estar con nosotros esta noche el dirigente sindical más cercano a Alberto Fernández. Héctor Daer, allí lo vemos, secretario general de la CGT. Con él vamos a hablar y vamos a preguntar, ¿qué se viene? ¿Congelamiento de precios y salario? Hoy quiero esperar a ver si es ministro. A ver, Daer, a ver la cara que pone Daer. ¿Va a tener algún cargo o va a ser un hombre de consulta y de confianza Alberto Fernández? Bueno, en un ratito vamos a hablar con él, también vamos a hablar de economía, estamos con Pablo Goldín. Porque, ¿viste? Mientras que pasa y la nave va, los precios aumentan, el mal llamado congelamiento de los combustibles termina mañana, aumenta la nasta. Digo mal llamado porque hubo un congelamiento de 90 días, aumentó dos veces la nasta. No, por eso, porque, a ver, Marcelo, ¿qué es lo que está pasando? Porque en la Argentina, una transición demasiado grande, hasta el 10. Después vamos a hablar de una transición donde de vuelta están cruzados Alberto Fernández y Mauricio Macri, y donde además... Sí, no hay transición, salvo la reunión esa el día después de las elecciones, no se reúnen, no se pasan datos. No, por eso, fijate, la tensión de los argentinos está puesta, como corresponde más en la región, estas cosas lamentables que le están subiendo a los pueblos hermanos de Bolivia y de Chile. Todo eso hace que el tema de la transición como que quede en un segundo plano. Y el salario sigue cayendo, el salario se pulverizó el año pasado y este año. Exactamente. Y de acá al 10 de diciembre parece que va a seguir pulverizándose porque aumenta absolutamente todo, aumentó la nasta hace 15 días, aumenta ahora el fin de semana, aumentaría antes del 10 de diciembre, y yo todos sabemos que con la nata... Lo que pasa, viste, como el dólar está tranquilo. Los argentinos no... A ver, pará. Tranquilo. Bueno, ahí se, por nadie, por qué toca un dólar. Anoche anda todo horrible. El riesgo país está en un nivel muy, muy alto y te digo, la herencia que va a recibir Alberto Fernández, después le vamos a preguntar a Godín, para mí es peor que la que recibió Macri. Marcelo, ¿por qué no abrimos entonces la carpeta que tiene el plan secreto en materia económica? Acá está, mirá. Ahí está. Lo que costó sacar esa hoja, ¿no? Acá está, mirá, acá está el... Vamos a... Ahí está. ¿Eh? Esa no se la muestres todavía, mirá. Esta. No, esta no, no. Esta no, no. Esta. Acá está. Esta. Te dejo esta. Esta después la vamos a... Ahí está, mirá. Dale. Vamos para allá. Dale, vamos con el plan económico, las ideas que se están manejando. Algunas no, digamos, algunas surgieron así, no, es un delirio. Mirá, esta yo te diría que no se está hablando y quizás es la principal medida que está pensando aquellos que colaboran con Alberto Fernández, que es... ¿Qué significa? Emitir más. Bueno, pero lo han dicho, ¿no? A ver, uno dice emitir más y uno dice, uy, todo el mundo se asusta. Pará. Era absurdo lo de, digamos, Sandler y Macri de tener una inflación del 55% y emisión cero. Es absurdo, ¿viste? ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren expandir la cantidad de dinero en alrededor, el año próximo, un 40% de la actual base monetaria. Y eso suena como mucho. Ahora, si la inflación el año próximo está en 40, 45, 50, de alguna manera lo único que hace es convalidar la mayor cantidad de valor de los precios. Porque viste que Kicillof, algunos economistas kirchneristas del peronismo también, algunos dirigentes sindicales, como Fernández de Lauta, dicen, no es malo emitir. No, no, bueno, depende cómo emitas y depende, o sea, la idea es que haya un nivel de expansión monetaria que permita que el gobierno tenga plata y, digamos, tome algunas medidas de carácter social, aumento de jubilados, algún bono especial para los sectores y que de alguna manera acompañe el nivel de precios. Pero, como viste, quieren hacer un acuerdo que se habla de un pacto, de un aumento general para todo el año, Ah, lo vamos a optar a dar de eso. Bueno, que la expansión monetaria esté más o menos acorde con esa... Y como, digamos, no hubo en el gobierno de Macri expansión monetaria, es como que tienen colchón para emitir. Pero te quiero, si podemos volver a la anterior, porque me quedó algo para preguntarte. Sí, 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 voy a estar apurado en el control, pero... Te quiero preguntar por la baja de las tasas, que todas las pymes dicen que tienen que bajar las tasas. Bueno, a ver, lo que quieren hacer es emitir más dinero e ir bajando la tasa de interés. ¿Cosa está haciendo Sandleris ahora? Yo creo a pedido, o porque quiere quedar bien con Alberto Fernández, porque Sandleris sueña con quedarse en el Banco Central, ya le decimos hoy a Sandleris que no se va a quedar en el Banco Central. ¿Tenés otro candidato ahí? Sí, ahí hay un candidato firme. Y además, Guido Sandleris quiere quedar bien porque tiene miedo de que Alberto Fernández, o gente del Frente de Todos, le haga una denuncia por malversación de las reservas. No, hay un lío con el tema de la herencia, Marcelo, por eso Macri lo que quiere es que... Bueno, ya está Sandleris de alguna manera llevando adelante esta política. Está emitiendo y está bajando las tasas de interés. Ahora, ¿esto qué? ¿Qué sucede? Si el dólar se mantiene calmo y la gente no agarra los pesos, pues la economía tendría más peso. Sí. Y va a los dólares... ¿Pero a qué dólar podés ir? ¿Al oficial no? No. ¿Al blue? Por eso, a ver. Si la gente dice, mirá, te doy más peso y quiero comprar cosas y la cosa podría andar. Ahora, si la gente agarra y agarra los pesos y dice, mirá, yo me voy al dólar porque esto explota, la cosa... Otra vez, otra sopa. Entonces, es una medida, digamos, que tiene sus riesgos. Todo depende de cómo reaccione la gente ante el conjunto, el paquete de acciones que va a tomar el gobierno. Pero, por supuesto, yo te diría que esta... Es la base de todo. Es como una de las nuevas cosas que están trabajando. Bueno. Y tiene que ver con el acuerdo social o el acuerdo de precios, no sé cómo será, ¿no? Ahora sí, vamos a ver la otra. Control de cambios. Sí, bueno, control de cambios. Para que funcione lo de emisión monetaria, esto tiene que estar... O sea, hay cepo para rato. Hoy ya lo dijo Alberto Fernández con el embajador, que el control de... Viste, se reunió con el embajador europeo, que va a seguir y va a seguir porque no hay reservas y si no hubiera control de cambios y se emite, sería todo el dólar. Entonces, esto es clave, va a seguir expansión monetaria con mayor control de cambios. Yo te diría mayor control de cambios. ¿Más todavía el que tenemos? Seguramente. ¿Pero ahora cuánto hay? ¿200 dólares que se fue con más? Sí, eso es para la compra, pero bueno, está todo lo que tiene que ver con la economía, donde se gasta la mayor cantidad de... Ahí hay controles, pero podría haber más controles, ¿no? Bueno, vamos al otro entonces, a ver. Eso tiene que ver con la cantidad de dinero y el tema del dólar. Traducime esto, alinear variables en el 35%. Bueno, esto es lo que dicen, o sea que acordarían sindicalistas, empresarios, actores sociales y no sé si los gobernadores, un acuerdo de alrededor, este 35% se puede ajustar para arriba o para abajo, del 35% en el cual aumentarían los salarios 35%, los precios 35%, la tarifa 35%. Pero, ¿sabés lo que pasa, Marcelo? Ya le adelanto la pregunta que le voy a hacer a DAE, pero si vos aumentás el sueldo en 35% y todo lo que se perdió... Y que responda a DAE. A ver, los gremios... Además, esto incluiría, me parece, como un acuerdo social, que los gremios por un tiempo no harían reclamos. No, lo peor es esto, los salarios cayeron muchísimo en el 2018, 12% en términos reales. Están cayendo, no se sabe aún, pero en ese orden, o sea, en términos reales, en dos años perdimos casi el 25%. Si vos ajustás todo al 35% y la inflación es mayor, hay otra pérdida del salario. ¿Cómo haces para recomponer el salario? ¿Cómo haces para, digamos, que la inflación baje? Porque además, esta pregunta no es que te pido a vos la respuesta, pero digo, una cosa es si vos das el 35% y otra cosa es si lo vas prorrateando a lo largo del año. Sí, yo creo que eso es prorrateable, me parece a mí, ¿no? Porque si vos aumentás todo en diciembre del 35%, la inflación... Exacto, ya conocemos la historia. Pero bueno, una de las claves... ¿Cuál es la idea? A ver, me parece a mí que uno de los grandes errores económicos de Macri fue facilitar la indexación de la economía. Se han tomado un montón de medidas que indexan la economía. La idea es tratar de frenar con este acuerdo esa inercia inflacionaria. Ahora, si no haces los deberes en materia fiscal y monetaria, por más acuerdo que hagas, ya sabemos la historia. Es la otra pregunta que la vas a hacer a Daes. Decime, ¿en ajuste qué significa? ¿Significa el tema fiscal ajuste? Sí, bueno, ajuste o más impuestos. Hay una serie de impuestos pensando, dando vuelta, impuestos a los bancos, impuestos a la riqueza, impuestos, no sé si va a avanzar o no, al blanqueo de capitales, que quieren recaudar... O sea, ¿modificar impuestos a la ganancia en las tablitas? No sé, porque también es uno de los caballitos de batalla de masa eso, por ejemplo. Vamos a ver otra de las ideas que se están barajando. Plan Navidad. Plan Navidad, esto es... Lo vimos con todos los gobiernos. Lo van a dar, digamos, van a dar a un refuerzo de dinero a los sectores, digamos, más... O crecido en planes sociales. ...más despedidos, planes sociales, jubilados, créditos a tasa de interés vía ANSES muy bajos, del orden del 2-3%. O sea, una de las primeras medidas que anunciaría... Esto va a ser inmediato, o sea, como que lo primero que se va a anunciar es como una suerte de plan contra el hambre, plan Navidad, buscale el nombre que quieras para tratar de paliar la inflación y tratar de poner dinero a la gente para reactivar un poquito de la economía. Porque además cualquier presidente, cuando llega un presidente nuevo, primero que quiera hacer es dar un poco de plata a la gente para... También lo hizo Macri, el tema es la magnitud, todos los fines de año Macri, la magnitud de lo que le des a los jubilados, o se supone que va a ser una magnitud mayor. Bueno, otra de las medidas, compromiso de precios dentro del acuerdo de que los empresarios... Ahora, ¿qué está pasando ahora? Como todos dicen, viene el congelamiento de precios, aumentamos ahora. Ahora, Marcelo, yo, a ver, no quiero ser escéptico con esto, pero en estos años de Macri lo vimos, el compromiso, ¿cuánto te dura? Un compromiso, porque no hay que firmar... Yo supongo que la Secretaría de Comercio del gobierno de Alberto Fernández va a ser más severa que la inexistente Secretaría de Comercio de Macri. Esperemos que no sea la locura de Moreno, ¿no? Pero el tema es si son, es un grupo determinado de productos, o si es todo, hay impresión que todo... En el plan de Navidad parece que hay un paquete de productos que se van a promocionar para los sectores más desposeídos. Tipo precios cuidados, o el nombre que quieras llamar. Esto es como una suerte de congelamiento, es decir, bueno, los precios el 10 de diciembre están a tanto, o seis meses van a seguir. Ahora, ¿van a revisar el colchón que hicieron en estos días o no? Nadie revisa nada históricamente en este país. Y bueno, si no revisan, los efectos de la gente, le aumenten ahora o en diciembre, es más o menos lo mismo. Andá a pedirle al que aumentó alimentos, o agua, o lo que sea, o café, o té, o lo que sea, que vaya para atrás con los precios. Seguro. Otra, bueno, dentro de este acuerdo, el compromiso de no protesta sindical. O sea, que haya un acuerdo... Paz social, como se decía. El tema es, vos podés cerrar con los gremios, y las organizaciones sociales... Y yo creo que las quieren meter adentro, ¿no? Viste que todo lo que es la izquierda, el PO y las otras fuerzas de izquierda... Esto es para ganar tiempo, y obviamente viene bien, pero en ese tiempo vos tenés que hacer los deberes en serio. Porque Grabois dijo, tiene mecha corta, Alberto, el gobierno, y que 100 días le había dado. Y Alberto respondió con el aborto, ¿no? Exacto. Un mensaje a Francisco. A Francisco. Pero bueno, ahora le vamos a preguntar a Daer, ¿no? Por todas las señales que se dio, que ellos, en la reunión del viernes pasado, los sindicalistas con Alberto, después se habló Moyano, ¿estarían dispuestos? A Macri también, la verdad que del sector sindical, Macri lo criticaba, pero le dieron... ¿Te acordás cómo aceptaron el 15% el año pasado? Sí. De aumento y la inflación se disparó. Hay mucha plata de obras sociales, hay mucha deuda. Bueno, una más. A ver. El plan económico, Alberto Fernández. Y medidas indexatorias, ¿por qué? Porque la economía está indexada. Ahora, ¿qué medidas? Sé que se han consultado especialistas en esta medida. O sea, que Culfas ha hablado con especialistas para ver cómo se instrumentan. Hay muchas cosas indexadas, entre ellos están indexados los gastos de jubilados, los planes sociales. Y esto realmente, más allá de la justicia que puede tener, le mete a la inflación un efecto de inercia impresionante. El problema de la inflación, no es solo el problema, porque viste que hay una tesis y mira, un poquito de inflación más, si se reactiva la economía. Pero estamos en un nivel de inflación muy alto. ¿Cuánto se ve? ¿Mañana se ve la inflación, Marcelo? Mira, la información habla entre, arriba de cuatro, cuatro y medio, entre cuatro y cuatro y medio. Ya cuando, digamos, está tan alta, viste la posibilidad de decir, va a ser esto, es complicado. Pero lo que sucede con la inflación es que está en un nivel tan alto que cualquier cosa te puede pegar un salto. Bueno, las naftas, ¿no? Y eso te genera un borde peligroso en materia inflacionaria. Ya lo vimos en otro momento. Bueno, después vamos a ver el gabinete. ¿Te puedo espiar a ver, ya que hiciste Culfa, si está Culfa? Contalo vos después. Después lo conté. Bueno, vamos a hablar con Héctor Daer, que es secretario general de la CGT, el sindicalista más cercano a Alberto Fernández. ¿Cómo le va, Daer? ¿Cuántas respuestas que necesitamos suyas? Le faltó desdolarizar la economía. Ah, sí. Pero eso es un sueño de... Mirá, Sturzenegger... Arrigles y comercial ahora, ¿eh? Sturzenegger quería desdolarizar la economía. Y marcó el PON que está tan bien. Pero no se hace por decreto y milagro. Ah, bueno. Así fracasaron, ¿no? Es una mirada. Va a haber, nosotros planteamos recién, ¿cómo va a haber aumento general de precios y salario? ¿Va a haber un congelamiento de precios y salario? A ver, primero nos llegamos en forma heterogénea todos los salarios al primero de enero, ¿no? Algunos convenios muy pocos siguieron la inflación, otros estamos perdiendo entre un 20, un 22, un 24% de salario real. La idea es la recuperación de salario, digamos. Esto de decir aumento de 35% de los precios y 35% de los salarios, eso nos reactiva la economía. Eso nos lleva a una espiral que nos va a dejar en el mismo lugar. Acá la única posibilidad de reactivar la economía es generando un aumento de ingresos. Podrá ser vía expansión monetaria. Digamos, en este periodo quedó clara una cosa, ¿no? Que la expansión monetaria no es el problema de la inflación. Tenemos el 50, 60 de inflación sin expansión monetaria, ¿no? Pero si tenemos 60 y lo de la expansión no se maneja mal, no se maneja bien, se puede complicar. Tenemos un presidente que no va a hacer locura, así que no tenemos que pensar en una expansión monetaria desbordada. Este gobierno tiene que imprimir para poder saldar noviembre y diciembre, ¿no? Se va a endeudar con el Banco Central, seguramente. Pero la idea es llegar a un punto de inflexión, parar la caída de la actividad económica, generar ingresos para que eso empiece a rebotar y a partir de ahí mejorar la calidad de la sociedad, ¿no? La calidad de vida. Hoy la industria tiene una recesión impresionante que me parece que la única forma es generar movimiento en la actividad económica para volver a poner en marcha. ¿Están dispuestos a una cláusula de paz social, como dice Edgardo? ¿O porque por un tiempo no va a haber protestas? Pero que no es necesario eso, digamos. Y firmarla le da un impacto político importante, ¿no? Bueno, cuando discutamos la firma de eso lo veremos, pero digamos, a ver, acá este gobierno nos llevó a la primarización absoluta de la economía. Sí. Eso era un achicamiento fenomenal del país, ¿no? Hoy todos los activos valen la mitad de lo que valían antes. Estamos, la idea es pegar la vuelta, digamos, ir en un rumbo contrario, ¿no? Digamos, si íbamos al infierno, la idea es pegar la vuelta y alejarnos del infierno. Así que tampoco, digamos, tiene que verse como un objetivo. En algunos sectores habrá puja distributiva, como puede haber, porque hay sectores que están muy retrasados y por ahí no le fue tan mal. Pero, digamos, no... Lo que estamos convencidos es que cambiando el rumbo, el proceso va a ser positivo. Edad, entonces lo que usted reclama o quiere para el año que viene es paritarias libres. Porque acá hemos visto que, inclusive con Cristina y todo, de ponerle cerco a los aumentos salariales. Sí, pero tiene que haber una política salarial, digamos, ¿no? Acá ningún empresario ni ningún sindicato va a ser... Va a firmar lo que no esté de acuerdo a una realidad económica macro y a una realidad de la actividad, ¿no? Y este es el otro tema primario que hay que observar, ¿no? Entonces, digamos, hay que estabilizar la macroeconomía y después pensar en un programa de salida. Porque Marcelo le hablaba recién de los empresarios que se están cubriendo y ya están aumentando, por la duda, lo que haga Alberto Fernández. ¿Y cómo recupera usted, ustedes los sindicalistas, cómo recuperan los sueldos en base a ya los aumentos que se están dando? Bueno, la recuperación tiene que venir. Ahora, hay que tener cuidado cuando uno habla del 35%, porque la versión original de esto fue, asume Alberto y da un 35% de aumento en forma universal. Eso es una invitación a la remarcación. Lo que dijo Marcelo, yo le preguntaba a él, él dice no, a lo largo del año. Bueno, esa es una estimación de lo que puede llegar a ser el proceso inflacionario. Para el año próximo. Para el año próximo. Esperemos que este no termine más allá del 50 y pico, ¿no? Algunos hablan de que está por llegar a 60, sería una locura. Pero la idea es volver a tener ese punto de crecimiento y que esto empiece, por supuesto, todo el dinero que va al bolsillo. Si los empresarios, en vez de recuperar volumen, lo llevan a precio, estamos en la misma de antes. Ahí estaría el acuerdo, digamos. Bueno, esto es parte de lo que hay que discutir. Y con respecto a los precios, yo te digo, los alimentos en su origen, hay 4 o 5 empresas acá. Después lo demás es todo el derivado y el valor agregado y la manufactura de determinados alimentos básicos. Ahora, lo que uno no puede hacer es ir a mirar el supermercado y dejar una cadena de valor por la libre, porque después es toda una fantasía, ¿no? Bueno, aumentan las tarifas, aumentan los combustibles y aumentan los precios. Todo lo que usted dice, del supermercado para acá... Pero todo eso hay que discutirlo. A nosotros nos vienen y nos dicen que las tarifas son regaladas. Hay un trabajo que no es de la CGT, es de la UIA, que habla que el megavat en Argentina vale 74 dólares, en Brasil 51 y en Estados Unidos 28. La energía eléctrica que va a la producción. Entonces, estas son las cosas de fondo. Digamos, acá se armó todo un relato que el paraíso era la apertura económica, que teníamos que generar un sinceramiento de tarifas y lo único que generó fue negocios para grupos a final del gobierno. ¿Qué tiempo tarda ese acuerdo? ¿Es breve? ¿Hay que hacerlo rápido? El gestarlo, hay que gestarlo rápido para tener resultados. Yo creo que primero tiene que presentar un gabinete, y esto tampoco se puede hacer un mes y medio antes. En economía no se puede plantear modificación de variables económicas un mes y medio antes, porque es como... No lo sabes, pero asume Alberto, el acuerdo tiene que ser rápido, en una semana, 10 días. Y esto es la presentación del plan económico. Yo creo que ahí hay que acordarlo. Y en paralelo hay que generar los consensos necesarios, que eso sí es un acuerdo ya de características sociales y de desarrollo, que tenga una perspectiva de país. ¿Usted se está reuniendo con Funes de Rioja y con Acevedo, lo de la cúpula de la UIA? Hoy estuvimos un grupo de dirigentes hablando con la UIA, donde uno bosqueja ideas alrededor de lo que para unos y otros son las coincidencias en la salida de esta situación, ¿no? De caída. ¿Están tejiendo el acuerdo? No sé si tejiendo el acuerdo. El acuerdo va a tener un valor político a partir del gobierno que viene. Nosotros somos los actores sociales que tenemos que interpretar y llevar adelante. Ahora, Daer, hace poquito, la semana pasada, creo que Dante Sica, el ministro de Trabajo, dijo, ustedes eran duros con Macri y ahora son blandísimos. Entonces el temor es que va a caer el salario de vuelta y son blandos. No, vuelvo a repetir. A este gobierno buscábamos bonos, buscábamos esto, porque íbamos camino al infierno. Es como pedir agua para ir apagando el fuego. Si nosotros nos alejamos del infierno, porque esto es lo que va a pasar, vamos a tener un tránsito hacia unas mejoras en el ingreso, mejoras en la actividad económica y por sobre todas las cosas, mejoras en el nivel social. Digamos, acá lo que hay que movilizar primero que nada son los ingresos de los sectores que están sumergidos en la pobreza y que este gobierno va a terminar con el 40%. Ahora, Héctor, se reúne con ustedes, Alberto Fernández dice, ustedes van a formar parte del gobierno, la CGT, se reúne con las organizaciones sociales y le dice, ustedes van a formar parte del gobierno, no se puede gobernar con todo el mundo. A ver, cuando, eso lo conversamos nosotros, cuando nosotros decimos, vamos a ser parte de un gobierno, es porque no lo vamos a mirar en terceras personas a ver si le va bien o si le va mal. Digamos, nosotros somos parte del proceso que tiene que cambiar y que pretende cambiar el rumbo de primarización que lleva en estos momentos la Argentina. Y en eso somos parte, somos parte, somos actores sociales comprometidos con un rumbo que industrialice, que desarrolle el país, que genere educación, ciencia aplicada y demás, y que eso permita no solo salir de la crisis, sino que el país tome un determinado crecimiento y desarrollo que le permita no volver a caer sistemáticamente. Le hago una pregunta, hay ciudadanos bolivianos, ahora vamos a hablar con ellos, tenemos una mesa, Chile, bueno, antes Ecuador, Bolivia. ¿Ustedes garantizan que en Argentina no pasa esto? La Argentina es diferente a toda la región, porque la Argentina tiene instituciones muy sólidas, muy sólidas, que tienen interlocución social. Hoy casualmente estuvimos hablando con algunos compañeros de Chile y las dificultades de partidos políticos devastados en el descreimiento, la atomización de las representaciones sociales también lo dificulta. El caso de Bolivia es otro tema que más allá de que haya quien pueda estar a favor de Evo o en contra de Evo, yo personalmente lo que quiero hacer es repudiar que un general haya dicho, producto de la movilización, el presidente se tiene que ir. Me parece que eso es contrario a todos los desarrollos democráticos. ¿Puede pasar esta convulsión social en la Argentina? Porque situaciones hay, caída del salario, caída del empleo, o ustedes y las organizaciones sociales pueden frenar eso. No, 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 no vamos a frenar, no es un tema de frenar, es un tema de comprometer a todos los sectores, a los sectores productivos, a los sectores de servicios, a los comercios, en una salida para la Argentina. Digamos, si acá hay vivos que especulan y que remarcan y demás, seguramente habrá que castigarlos. Ahora, el conjunto de la sociedad, acá hay que dejar de lado la grieta que lo único que servía era para ganar elecciones del actual gobierno. Porque vio que hay organizaciones sociales, las más combativas, que dicen al otro día, una forma de decir, al otro día que asuma Alberto vamos a estar en la calle, vamos a seguir protestando. Sí, pero si quieren estar en la calle, estarán en la calle. Digamos, creo que hay un resultado democrático de las elecciones libres y soberanas que fue la expresión del pueblo que eligió un camino. Y me parece que ese camino hay que respetarlo. No, gracias a ustedes. Sé que tengan buenos días. Vamos a... Ahora viene el economista y le pincha a todos los globos. Porque los números, no. Vamos a pasar. Pasa siempre. Gracias. Bueno, estamos con Pablo Bolín. Es tan fácil reactivar, es tan fácil emitir y ese tipo de cosas. Mire, yo creo que lo que hay que tener muy presente es que lo que no tiene que pasar es lo siguiente, la inflación Cristina Kirchner había sido más o menos 25%, estábamos acostumbrados a 25%. 25-30%. Sí. La inflación Mauricio Macri nos saltó a 50%. Ahora ya estamos en el escalón de 50%. Lo que no debe pasar es que la inflación Alberto Fernández siga esa tendencia y se siga acelerando. Eso no tiene que pasar. Para que eso no pase, hay que pasar cuatro tests. Son cuatro los tests que yo creo que tiene que pasar el próximo gobierno. Uno, netamente político. Que el que esté al comando sea la moderación peronista y no el populismo kirchnerista. ¿Y usted qué opina? Y vamos a ver. No lo sé. Vamos a ver. Dos. El programa económico que estuvimos hablando recién y ustedes muy bien presentaron tiene que tener el sustento en la política macroeconómica y el complemento en el acuerdo de precios y salarios. Porque si nos creemos que el acuerdo de precios y salarios es el programa económico, vamos a ir mal. Mal. Tres. Que me detengo un minuto más. El test de la maquinita. El test de la maquinita es así. Muy bien, decías Marcelo, que cero de emisión íbamos camino a un colapso, a un colapso productivo. Sí, un disparate. A un colapso productivo. Ahora, irnos de rosca también nos puede llevar otro lío. Ahora, se van a abrir varias mangueras de emisión monetaria. Varias mangueras. Le hubiese dicho, le pasa a Alberto Fernández, le hubiese pasado a Mauricio Macri también, su vice-sierro electo. Y esto es como un jardinero, ¿viste? Vos tenés las cuatro mangueras. Si no la regás a la planta, se seca y se muere. Pero si la regás demasiado y la inundás, se pudre y se muere. ¿Y cuáles son esas mangueras? Por eso. Hay cuatro. Una es la manguera del déficit fiscal. Si el próximo gobierno empieza, jubilaciones, subsidios, plan hambre, y todo ese tema, plan navidad, y de golpe, mucho de golpe, y el déficit fiscal empieza a crecer, a crecer, la manguera esa empieza a tirar un montón de pesos. Segunda manguera, el crédito, la tasa de interés. Si empezamos a emitir para que los bancos tengan más plata y menos LELIC, menos plata encajada y más prestada, que es lo que está pasando, pero que más tiene que ser. Y esa es la segunda manguera. Tercera manguera, que no vaya a ser que mucha deuda en pesos, bonos en pesos que ahora les debemos a los acreedores, haya que emitir un poco para devolvérselos, para que no vaya todo a la reestructuración. Y cuarta manguera, muy importante, que ahí no lo vi, pero seguro se cae de maduro, es como está pasando ya, el Banco Central está comprando dólares ahora. Pasamos de que vendía a que compraba, y cuando compra emite pesos, porque el Banco Central es como vos, vos cuando compras dólares, das pesos. Entonces es otra manguera. Ahora, el jardinero que maneje las cuatro mangueras, tiene que tener un oficio, como para que ir abriendo y cerrando, esta sí, esta no, esta un poquito, esta no, cuando hago esta, esta no, porque si no... O sea, es importante cómo se instrumenta. Emisión monetaria va a haber, porque no queda otra y va a haber, y no está mal, no hay que ponerse colorado porque un poco de emisión monetaria va a haber. Pero en la Argentina de hoy, más vale pecar de menos que de más, más vale que la planta esté un poquitito seca, que se inunde. Si no se maneja bien la emisión, ¿puede generar más inflación? Y si no se maneja, puede generar más inflación, seguramente. O sea, si abrimos las cuatro mangueras... Si abrimos las cuatro mangueras a full, se inunda todo, estamos en un problema. Estaríamos en un problema, seguro estaríamos en un problema. Cuando usted dice el jardinero, ¿a quién se refiere? ¿Al ministro de Economía o Alberto Fernández? A los dos. Porque el ministro de Economía es el jardinero. Pero Alberto Fernández va a ser el dueño del jardín, el dueño de todas las plantas. O sea, yo contrato al jardinero, pero tengo que tener conciencia y tener la sabiduría como para ver que ese jardinero está haciendo bien las cosas. Cosa que quizá a veces no le pasó tanto al presidente actual que se está yendo. Mauricio Macri, no le podemos echar la culpa a Mauricio Macri de las cosas que hicieron mal en la economía, porque no es economista. Pero a lo mejor uno tiene que tener a lo mejor la perspicacia como para decir ¿me estarán llevando, este jardinero, me estará regando bien las plantas o me la estará regando mal? Eso es lo que va a pasar. Y hay un cuarto test, que es el test de que tiene que haber ese mercado, ese control de cambios, ese mercado de dólar oficial, de dólares oficiales tiene que estar siempre lleno. Tiene que haber muchos dólares oficiales, tiene que haber superávit comercial. Ese mercado oficial de dólares oficiales se llena con superávit comercial, con que se porte más de lo que se importa. Si eso empieza a flaquear y empiezan a escasear los dólares oficiales, entonces eso también va a generar un problema. Tenemos que tratar de que ese mercado oficial sepeado, controlado, siempre sea superávit, siempre haya. Si vos sos importador y querés importar, el Banco Central te tiene que dar el dólar oficial. Porque si no te da el dólar oficial porque no hay o porque no quiere, ¿a dónde vas? Al paralelo, al otro mercado. Y entonces ahí viene el otro tema, que la inflación en Argentina tendría que seguir más al dólar oficial que al dólar paralelo. Porque si la inflación, los precios, empiezan a remarcarse más en función del dólar paralelo, y el dólar paralelo empieza a irse para arriba, por culpa del jardinero, por culpa de lo que sea, estamos en una dinámica que tampoco va a estar muy buena. Bueno, Marcelo, vos hablabas de una mayor restricción con el dólar que es la que vemos hasta ahora. No, no, el dólar, el mercado oficial va a estar el cepo, y va a estar un cepo, yo te diría, perfeccionado, como decía Marcelo. Va a ser un cepo perfeccionado. Nadie va a poder comprar tan fácil dólares, supongo que sí, el importador que debiera hacerlo. Ahora, eso no quita de que depende cómo muevas ese mecanismo, ese buraco, tiene que pasar con el dólar paralelo. Porque ahí lo que tiene que pasar es, tiene que haber dólares oficiales, pero la brecha cambiaria entre el oficial y el paralelo, no tiene que... ¿Cuánto sería normal una brecha? ¿Diez? No, más, va a ser más. ¿Va a ser más? Sí, sí. Lo que es, ahora no hay brecha. No hay brecha, sí. Ahora no hay brecha, llamativamente no hay brecha. Lo que pasa es que se está armando todo eso. La brecha del cepo de Cristina Fernández, 2012-2015, era 40, 50, 40. Yo creo que una brecha de 30%, hasta 30. Eso estaría normal, bien. No es bueno, pero sería dentro de una brecha civilizada. Pablo, dos preguntas. Una, medidas para desindexar la economía. Bueno, medidas para desindexar no es magia, ni fórmula, ni hay que hacer una investigación, ni ir al CONICET. Acá, la clave, como vos bien decías, es que hay 60% del gasto público que está indexado automáticamente, donde buena parte son las jubilaciones. ¿Eso fue un error del gobierno de Macri? Y qué sé yo, yo diría que cuando uno habla de jubilación es un tema muy delicado, política y socialmente. La fórmula anterior, que era la fórmula del gobierno anterior, de Cristina de Massa, era una fórmula que ajustaba las jubilaciones por una canasta entre salarios y recaudación que entraba en la ANSES. Entonces eso iba a subir. Este gobierno la hizo casi, casi al ritmo de la inflación. Qué sé yo, para un jubilado me parece que es mejor que esté al ritmo de la inflación. Igual ganan 2 pesos los jubilados, para que quede claro eso. Pero acá el cartel de la desindexación es la desindexación del gasto público, básicamente. Y básicamente son las jubilaciones. Y básicamente debiera estar dentro de ese paraguas de acuerdo social, como para que en algún artículo o en alguna medida, bueno, vamos a tratar de hacer algo con todo este gasto público que está con el taxi automático de la inflación. Y la otra, desdolarizar la economía. O sea, Sturzenegger, digo, para marcar dos personas que piensan totalmente diferente, Sturzenegger dice, planteaba eso, hay que especificar, y marcó el PON ahora, ¿no? Y se tiene un plan para... Es como, digamos, es magia. Yo creo que tanto desdolarizar o especificar la economía como dolarizar la economía absolutamente son dos extremos que a la Argentina no le van a caer bien, ni uno ni el otro. Ahora, vamos al punto este de la desdolarización o especificación. Todo el mundo tendría que tener pesos. Todo el mundo tendría que tener pesos. Digamos, estaría bueno, digamos, que fuera como en Brasil. Yo creo que eso no va a suceder o puede suceder cuando, qué sé yo, cuando yo tenga nietos. No lo sé. Porque el peso como moneda de ahorro, yo no sé si alguna vez va a existir. Entonces tendríamos que encontrar un mecanismo que insinuó en la convertibilidad, pero mal hecho, un mecanismo que a la gente que ahorra en dólares, porque todos ahorramos en dólares, haya algún canal de transmisión para que esos dólares que uno los guarda en la cajita, que uno los guarda en otro país, y qué sé yo, pueda canalizarse y generar crédito en dólares en la Argentina. Porque nadie, nadie va a ahorrar en pesos. Por más que venga Churchill de presidente y el ministro de Economía, Milton Friedman, ¿Quién va a ahorrar en pesos? Yo creo que nadie. Son todos, tanto uno como otro extremo, creo que son aspiraciones. O sea, son sueños. Son aspiraciones, son ganas que uno puede tener, porque a quién no le gustaría tener una moneda. Pero el peso es para transaccionar, no es para ahorrar. Y eso no creo que cambie muchísimo tiempo. Pablo, gracias. O sea que el 10 de diciembre nos va a producir un cambio. No, bueno, el 10 de diciembre cambia el gobierno, no siempre tiene una expectativa a favor. Hay que ver esos cuatro test que hablamos recién del primer día. Eso sí, a partir del 10 de diciembre ya hay que ir testeándolos. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hacemos la pausa. Están los ciudadanos bolivianos. A favor y en contra de Evo Morales. A favor y en contra de Evo Morales. La situación está muy conflictiva. También vamos a analizar con varios especialistas. Ariel Basteiro, ex embajador en Bolivia. Rodolfo Gil, que fue embajador en la OEA y es analista político internacional. Y Álvaro González, diputado nacional de Cambiemos. Pausa y volvemos. En Integral PAC enviamos encomiendas a todo el país y en 24 horas llegamos a las principales ciudades. Los más exquisitos y auténticos sabores te esperan en cada rincón. Despertás tus sentidos sin paisajes increíbles. Venite a San Juan. No podés estar en todas. Necesitás Tango Gestión. Tango Software. Crecer es posible. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Puertas Jack, la más segura del país. Trabajos especiales. Mejor atención personalizada a las 24 horas. Especialistas en cerraduras digitales y biométricas. Lo que importa es lo de adentro. Bueno, y nos vamos a meter en el tema de Bolivia. Una situación muy, muy difícil. Obviamente hay convulsiones. Una presidenta electa que algunos dicen que es ilegal. Está Evo desde... Hoy habló Evo desde... Precisamente de México. Habla del golpe y eso ha repercutido en la Argentina porque vos fijate que Alberto Fernández dice que lo que ocurrió en Bolivia es un golpe de Estado y Mauricio Macri no usa la palabra golpe de Estado. Hoy hubo una sesión en Diputado. Exactamente. En un ativo vamos a hablar con Ariel Basteiro, Rodolfo Gil y Álvaro González. Pero queríamos ver a los ciudadanos bolivianos, qué es lo que dicen. Que comparten su vida diario aquí con nosotros están quienes respaldan a Evo Morales y quienes están en contra de Evo Morales. ¿Por qué ustedes consideran que la mejor salida fue que se vaya del gobierno Evo Morales? Bueno, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de expresarnos. Nosotros consideramos que esta crisis política social en la que estamos pasando es consecuencia de muchas decisiones incorrectas que se han llevado a cabo en estos años de un gobierno anticonstitucional y hoy en día el pueblo es una revolución cívica la que nos llevó a las calles y a conseguir lo que estamos logrando ahora que es democracia y este momento de transición que esperemos que ya lleve la paz a nuestro pueblo. Vamos a escuchar una opinión más y después Marcelo con el otro sector. Sí, acá un poco alusión a lo que dice nuestro amigo Isaac. El tema en Bolivia es muy complejo, claramente es muy complejo y esto se remonta al año 2016 cuando Evo Morales, porque hay una prohibición expresa en nuestra constitución política de una tercera reelección, elegirse por tercera vez, Evo Morales llama a un referéndum. En el referéndum la población, la mayoría de la población le dice que no a esta reelección y no es un tema de estar en contra de Evo Morales o a favor de Evo Morales, es un tema de democracia y de respeto a la constitución. Entonces, después de que se da esto, Evo Morales insiste con la postulación y desde 2016 en Bolivia vienen habiendo marchas pacíficas para que se respete la constitución y el voto, porque Evo Morales llama este referéndum y se le dice que no. Entonces, todas estas marchas no las ha cubierto la prensa internacional y hoy en día estamos en una situación donde sumado a todo esto se da un fraude electoral muy burdo, muy burdo, digamos, preparado en dos instancias además. O sea, previo a las elecciones y después una vez que comienza el cómputo, es un fraude, digamos, burdo y de último minuto que queda en evidencia ante todo el país. Entonces, es un abuso contra la gente. Yo agradezco que nos han dado el espacio porque esta es de verdad una lucha de la gente joven, de Bolivia diversa. O sea, es gente joven, gente indígena, comités cívicos. Bien, ahora continuamos, ¿no? Porque queríamos así, no sé, vos querías hablar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la participación hoy, por habernos invitado a participar. Nosotros puntualmente venimos de varios sectores de la comunidad boliviana radicados en la Argentina. Somos trabajadores textiles, somos trabajadores de distintos rubros acá en la Argentina. Puntualmente hemos venido a denunciar el golpe de Estado que está viviendo mi país, nuestro país. No se trata de una lucha por la democracia, como anticipaban acá mis compatriotas bolivianos que decían que era una lucha de la juventud. Hoy en Bolivia se vive un golpe de Estado. Se ha autonombrado una presidenta que apenas tenía el 1% del voto en el Senado, con lo que había accedido. Después de muchos, muchos enfrentamientos que realizaron grupos paramilitares, también hubo violación de los derechos humanos, también en Santa Cruz. Después en Sucre y después en Cochabamba se han plantado comités cívicos que han dañado a muchos de nuestros compatriotas, a muchas mujeres indígenas, humillándolas en las plazas públicas, discriminándolas. Muchos hechos de violencia que han sucedido y que después concretaron en la toma del poder a partir de que se ha motinado la policía y después los militares. Y después nuestro presidente tuvo que abandonar el país. El gobierno de Evo Morales no es anticonstitucional. Fue electo por más del 60%. Anticonstitucional es la senadora actual, Áñez, que tiene el 1% con el que accedió al Senado. Quiero que seamos claros en esto, compañeros, porque no hemos venido nosotros a convencer a los que ya están convencidos, sino hemos venido a denunciar que en Bolivia se está realizando un golpe de Estado y los medios de comunicación a nivel internacional tienen que denunciar también esto. A ver, no sé, vos querías hablar, sí. Sí, qué tal, buenas noches. Poner énfasis que esta democracia que cierto sector de la sociedad boliviana habla es una democracia a palos que están pidiendo ellos. ¿Por qué? Porque han salido a la calle a quemar instituciones. Desde la misma noche de las elecciones han llamado a la movilización a enfrentamientos donde no solamente ha sido afectada la población civil de una forma violenta, racista, fascista, sino que también nuestro presidente renuncia en qué condiciones. en condiciones en las que se han tomado de rehén a los familiares de los funcionarios. Entonces, se los ha obligado a renunciar, poniendo en peligro la vida de los familiares, se los ha torturado, se ha quemado la casa de más de 20 funcionarios. Entonces, en todo ese clima de violencia, racista, persecución, en este mismo momento están en la clandestinidad mucha gente, muchos dirigentes, y no solamente a los que son masistas, a la población civil, no solamente los ataques son en la ciudad, sino en el campo. ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántos heridos hay? Y el sector que se dice democrático ha salido a festejar una insunción ilegal por parte de esta senadora que encima es racista, han salido a quemar nuestras huipalas que son preexistentes a la conformación del Estado Nacional. Vamos a escuchar la otra voz, dos testimonios más y volvemos con los otros. Buenas noches, mi nombre es Carolina Cruz Flores del Partido de la Matanza. Hace más de 20 años que vivo acá en la República Argentina. Y el mensaje que realmente quiero darle profundo de mi corazón es a todos mis compatriotas que viven acá en la Argentina, también en Bolivia, a muchos los conozco, los que están ahora a favor de Evo. Yo lo voté a Evo, me conocen acá las compañeras, entonces la primera gestión y la segunda gestión. Y yo confié porque un día un hermano boliviano como nosotros estaba apostando a cambiar, a integrar a los pueblos originarios, que es la bandera de la huipala, la bandera de los pueblos originarios. Pero hoy por hoy, desde el 2016, al no respetar la constitución política del Estado, le debo decir, señor Evo Morales, usted no ha respetado esa decisión tan importante que nos ha llevado a todos esto. Nada justifica la violencia, nada. Ni de un lado ni del otro lado debemos estar todos en contra de la violencia. No justifica que le hagan, por ejemplo, a la alcaldesa, le han hecho lo que le hicieron. Tampoco se justifica que por el lado del movimiento al socialismo, les han hecho un ataque en vila a vila a los mineros, les han violado a las estudiantes. No justifica. De ambos lados creo que había un vandalismo total provocado por el no respeto a la constitución política del Estado. Vamos a hacer un y una si hacemos más rápido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero también hay que decir que Evo Morales tenía mandato hasta el 22 de enero. O sea, Evo Morales ahora, hoy mismo, es el presidente constitucional de Bolivia porque su renuncia que fue, digamos, hecha de manera adrede, digamos, por la posición, por todos los hostigamientos que, como bien mi compañera, hicieron a familiares, a alcaldes, a ministros, a diputados, a senadores, en una situación donde el jefe de las Fuerzas Armadas le pide la renuncia, donde la policía se amotina. En esa situación, Evo Morales da un paso al costado para restablecer un poco lo que la oposición estaba queriendo, que era llamar a elecciones. Se llama a elecciones. Evo Morales accede a ese pedido de la oposición, van a elecciones. Pero, aún así, la oposición no da el brazo a torcer. Sigue siendo violenta, sigue haciendo, digamos, desmanes. Hizo renunciar a Evo Morales, al vicepresidente, a la vicepresidenta de la Cámara de Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, a toda la sucesión institucional, constitucional, que se daba en el caso de que Evo Morales no esté. ¿Ustedes piensan que Evo podría presentarse si hay un llamado a elecciones? ¿O tendría que presentarse? Todavía no estamos contemplando ese tema. Estamos queriendo que, en realidad, Evo Morales asuma la presidencia porque está en un mandato constitucional, está establecido. Y en esa situación, lo más coherente es que se respete la institucionalidad. ¿Y ustedes piensan que podría ser candidato, Evo, si hay un llamado a elecciones o no? Bueno, la misma constitución indica que no podría volver a ser un candidato porque se ha demostrado un fraude grosero, reconocido por la auditoría de la OEA, reconocido, además, por tres casas de estudios estatales, como la UMSA de La Paz, como la Gabriel René Moreno, de Santa Cruz, y como la San Francisco Javier, de Chuquisaca. Y, además, a través de auditorías independientes, un caso notorio, el del ingeniero Edgar Villegas, que ha demostrado palmariamente que ha existido un fraude. Y la ley electoral boliviana indica que si algún partido, cualquiera sea este, comete fraude, pierde su personería jurídica y no podría volver a postularse en unas nuevas elecciones. ¿Y cómo puede llegar la paz social, entonces, a Bolivia? Sí, no, y si hubo fraude, ¿no?, como dicen ellos. Bueno, primero quería remarcar algo, que la OEA, y para cuestionar esto, porque el papel de la OEA fue lamentable, el 17 de mayo fue Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que avaló la postulación de Evo Moreles, y ahora en estos acontecimientos se pronunció, ni siquiera pudo hacer un marco o una pronunciación fuerte sobre el golpe de Estado. Solo dijo que hubo irregularidades. Fueron distintas instancias que se vieron dando en el momento de estas elecciones, del resultado, de todos estos resultados, que deja todo un vacío, porque es así, deja un vacío en el cual quedamos en la nada. O sea, para ustedes no es una maniobra de Evo Morales, porque sabía que si había elecciones de vuelta podía perder. No, 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 exactamente. Solamente para aclarar un punto acá, porque justamente lo que nos ha traído a los bolivianos a este punto es que Evo Morales quiere ser nuevamente candidato. O sea, si el partido de Evo hubiera generado un líder respetando la Constitución, tiene 14 años en el poder, 14 años. Si él hubiera generado un líder que se postule, el país no estaría en esta situación. Entonces, en una nueva elección posiblemente pueda alguien de ese partido lograr candidatearse. Y bienvenido sea, si es que así los órganos, digamos, legales lo permiten después del fraude. Pero el tema es, Evo nos ha traído hasta este punto, a los bolivianos, de confrontación. ¿Para qué? Para que se respete la Constitución y la prohibición de una reelección indefinida. ¿Es así? Yo antes, perdón, estamos hablando y estamos acá presentes para hacer la denuncia de un golpe de Estado, un golpe de Estado al Estado plurinacional. Y es ese golpe al plurinacional, a las 36 identidades originarias. Están desviando, como siempre, las informaciones. Se agarran de un supuesto fraude cuando no nos pueden explicar. Y yo quisiera que alguien me pueda explicar de ahí, de los que están sentados y me miran con cara media sonriente. ¿En qué ley, en qué artículo, dónde está escrito que democráticamente se puede posicionar una senadora o quien sea de la manera que se están posicionando? Salir a cazar prácticamente a hermanos indígenas. Hay cuatro niños violados. Eso es la manera democrática. Quemar las casas de los hermanos, eso es la manera democrática. Agarrarlos a golpes. Cuando empezaron con sus bloqueos porque no querían que se haga un recuento, cuando querían que el país esté paralizado, ¿con qué hacían los bloqueos? Con guatitos. Con cuatro cositas puestas. A ver, vamos a escucharlo. Eso específicamente, ustedes si tuvieran la razón tendrían que tener toda una población respaldando ese paro, esos bloqueos. Y solo tenían guatitos, cositas puestas así. Y yo quiero que me contesten y no me desvíen la pregunta que les estoy haciendo. ¿Dónde está escrito que eso es democracia? Si a esto lo llaman democracia, entonces ¿dónde estamos parados? A ver, dejamos de escucharlo. Le agradezco muchísimo la apreciación de nuestra compatriota. Nosotros sostenemos de que no es un pueblo dividido, es un pueblo unido. Y un pueblo unido a través de la propia Constitución. ¿Qué dice la Constitución? En primer lugar, el primero que ha dado un golpe a la Constitución es Evo Morales. En principio, ha irrespetado un referéndum vinculante del 21 de febrero. Después, a través de un subterfugio, a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, utilizando un viejo argumento, el argumento nicaragüense que, amparado en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, indica que a través de los derechos políticos habría que darle una aplicación preferente, declarando inconstitucional la propia Constitución. Algo absolutamente inadmisible y un absurdo jurídico calamitoso. Posteriormente, el Poder Ejecutivo, a la cabeza de Evo Morales, se postuló ilegalmente a las próximas elecciones. Del 20 de octubre, el pueblo de Bolivia, en su conjunto... Ahí voy. El pueblo de Bolivia, en su conjunto, decidió ir a una segunda vuelta. Dicho esto, Evo Morales cometió un fraude electoral grosero. Ya he explicado qué auditorías, universidades, estudios independientes, lo han demostrado. En este sentido, y le respondo a su pregunta, el artículo 169 indica que cuando renuncia al presidente, y a falta del vicepresidente, y a falta también del presidente de la Cámara de Senadores, y a falta también del presidente de la Cámara de Diputados, el inciso segundo del artículo 169 indica que asume el vicepresidente de la Cámara de Diputados, como es la señora Janine Áñez, la actual presidente constitucional. Y lo mismo lo ha avalado también el propio Tribunal Constitucional de Evo Morales, quien es que fue elegido por él. A ver, permíteme. Buenas noches. Muchas gracias por la cobertura. Mi nombre es Verónica. Nada, primero, quiero denunciar públicamente el golpe de Estado cívico, policial, militar, a nuestro Estado plurinacional de Bolivia, porque no le están haciendo el golpe de Estado a Evo Morales, es a todo un país. Eso que quede bien claro, ¿no es cierto? Nada sería, bueno, creo que no les ha importado, creo que muchas veces, eso a veces uno se pone a pensar, no les ha interesado ni siquiera la renuncia del presidente. Han ido por más. Han pisoteado nuestra huipala. Nosotros somos pueblos indígenas, pueblos originarios. Nuestro Estado es un Estado plurinacional de Bolivia, que dentro del Estado plurinacional de Bolivia estamos los quechuas, aymaras, guaraníes, tupi-guaraníes. No nos quieren reconocer, quieren armar una república. Nos dijeron inclusive lo más doloroso que fue para nosotros, para indígenas campesinas como yo, es decirnos que la Pachamama son rituales del demonio. Una supuesta presidenta que se está autoproclamando, porque nosotros no la, yo en lo personal no la reconozco como presidenta, nos está llevando al grado de racismo en nuestro país. Nos están matando, nos están fusilando a quemar ropa. A ver, vamos a escucharlo después. Termina de hablar y después te quiero. Bueno, y lamentablemente los medios de comunicación no hacen el pronunciamiento. No se ve. Está tomado los medios de comunicación, lamentablemente. Nosotros nos tenemos que estar comunicando con familiares, porque nosotros tenemos familia allá. Tenemos familiares. Y la verdad, el pueblo, el pueblo boliviano se está levantando. Antes el presidente nos había dicho pacificación, no confrontación entre hermanos y todo eso. Ahora nos volvemos intolerantes. Porque por más que yo no soy masista, pero al ya decir, digamos, que en todo este tiempo, en 13 años, 14 años de gobierno de nuestro presidente, hemos tenido la oportunidad de poder estudiar. Hemos tenido la oportunidad de poder pisar una escuela. de que en un pueblito lejos. Yo soy de un pueblo, la verdad, se ha construido una escuela. Nos ha vuelto a la sociedad, nos ha devuelto la dignidad de este presidente. Por más que en un momento habré dicho, no, que este, que el otro, que se está empoderando, que no sé qué. No. A ver, vamos a escuchar. ¿Vos querías responder? Sí, bueno, yo entiendo también el sentir de todos los compatriotas, pero la verdad es que se quiere hacer ver como que el movimiento que está a favor de la renuncia es un movimiento racial, un movimiento que discrimina, y la realidad es que hay muchos líderes indígenas que están favoreciendo, que están apoyando este movimiento. Por ejemplo, Marco Pumari, que es el líder del Comité Cívico de Potosí, indígena, cuando Evo renunció de un discurso en Quechua, o por ejemplo, hermano Condori, que es Malcu, en los Andes. Entonces, la realidad es que si bien hay una ola de violencia que viene de los dos lados, de los dos lados, eso es injustificable, por ejemplo, yo no puedo dejar pasar decir que los canales que han sido de oposición, por ejemplo, Televisión Universitaria, por ejemplo, el medio Página 7, el día de la renuncia tuvieron que cerrar la misión, por seguridad, porque recibieron amenazas. Y esa misma noche de la renuncia, hubo una especie de noche de los cristales rotos, en donde se perseguía a la gente que no apoyaba al presidente Morales. Entonces, nosotros tenemos acá una postura que es legalmente fuerte, y además es una resistencia civil. Ha sido pacífica durante 21 días. 21 días ha sido la movilización. Nos pregunta la compañera si ha tenido apoyo a la movilización. Ha tenido. Por algo Santa Cruz ha parado 21 días, por algo Cochabamba ha parado 21 días, por algo La Paz ha parado 21 días. Yo le pido a la compañera que me deje hablar. Hablar con el micrófono en todo caso. Sí, no, el apoyo que él está diciendo es claramente un apoyo financiado desde el exterior. ¿Qué tipo de apoyo te unergullese tener la que están teniendo? Los días que estás diciendo de lucha pacífica, cuando salían a agredir a quien portaba trenzas, a quien portaba polleras. ¿Ese tipo de pacífico me estás hablando? Y no me han respondido la pregunta que les dije. ¿En qué ley y qué artículos justifica este tipo de democracia? 169 y 170 de la Constitución Política del Estado, por orden constitucional a lo que corresponde. Creo que, bueno, les agradezco mucho el grado de desinformación que se está manejando acá en Argentina. No solamente es, en general, del pueblo argentino, sino que también de mis hermanos de la comunidad. Realmente, la victoria de nuestro hermano Evo Morales fue una victoria sudamericana, una victoria que ha alegrado, que nos ha llenado mucho de orgullo en su determinado momento, el 2005. Hay muchos aspectos que no se están evaluando. O sea, los comités cívicos que han sido representados por el señor Camacho, como con el señor Pumari, son constitucionales dentro de mi país. Y dentro de ellos se han llevado edictos y se han hecho pronunciamientos pacíficos. Si ustedes pueden analizar informes de medios de comunicación de mi país, van a poder ver la convocación que realmente han tenido estos comités cívicos, tanto en Santa Cruz, como en Cochabamba, como en Potosí, como en La Paz. Es muy doloroso para mí cómo se está plasmando en la historia un presidente que realmente podía haber quedado en la historia como alguien comparable, casi con Nelson Mandela. Sin embargo, hoy la información está llegando poco a poco, porque los medios de comunicación de mi país también han sido manipulados por el gobierno. Lamentablemente, el grado de desinformación en el que nos estamos manejando es doloroso. El 30% de la población rural es la única a la que le ha llegado el proceso de cambio. El otro 70% sigue viviendo en un abandono de lo que es la salud y de la educación. Seguimos siendo un país con un alto índice de mortalidad materno-infantil. Muy buenas noches a esta cobertura, lo que nos ha dado. Yo soy una mujer aymara, así también somos quichua, topeguaraníes, representamos a las mujeres originarias, indígenas, en nuestro país, Bolivia. ¿Por qué ha empezado esta guerra? Primero que ha empezado el comité cívico, Luis Fernando Camacho, porque directamente ha venido contratando a los jóvenes estudiantes. Y ha empezado con sus agresiones a las mujeres, lo que veían de pollera, la han pisado, la han maltratado y la han secuestrado. Han empezado desde Santa Cruz. Después nos ha humillado y han llegado a Cochabamba, en Cochabamba, a las mujeres, como la han atropellado sin sentimiento. Ellos no han nacido de una mujer, no han sido humano, como un diabólico ha venido, como un invasor que no conocería nada en Bolivia. Han venido. Empezando en Cochabamba, en Cochabamba también a la alcaldesa, la han echado con pintura, su cabello han cortado. Esas cosas la prensa no ha mostrado, pero venían a La Paz, a la ciudad de La Paz igual. Y ahí también cómo nos ha pisoteado mujeres de polleras, indias, campesinas. Nosotros no somos campesinas, tampoco no somos indias, mujeres originarias. Somos de ese pueblo, de esa tierra, es nuestra la tierra. No, no hemos venido envasado de otro lado. Se han equivocado el señor Camacho, este también ha causado el Carlos Mesa. El Carlos Mesa en 2003 se ha bañado con sangre de nuestra gente. ¿Cuántas gentes ha matado? ¿Cuántos nuestros aymaras se han muerto en ahí? Ahora han vuelto a matar. Por ejemplo, señores periodistas, yo quiero decir, hoy día cuántos atropellos hay, cuántas mujeres están muriendo, cuántos niños están muertos. ¿Cómo está? Esa prensa saca la claridad, nos saca, ocultan. A Hortita están todos prensas civiles, no todo está ocultado, pero prensas que lo que de ellos, lo que conviene, muestran. Lo que no conviene, ocultan. A Hortita están tantos muertos, y quién dice, ahora ellos están felices, este vandalaco lo que han traído, ¿está bien? Entre hermanos, Hortita policías son nuestros hermanos, han comprado con plata. Vamos a... Ejército, soldados, igual son nuestros hijos. Padre, hijo, nos está haciendo enfrentar, a las mamás están haciendo maltratar. Vamos a escuchar a otras mujeres. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Gabriela Méndez, yo soy de Cochabamba, Bolivia. Estoy de acuerdo en muchas cosas que mis compatriotas señalan, sobre todo el uso de la violencia, que de ningún lugar está justificado y avalamos de ningún tipo de partido político o lado social. Sin embargo, debo señalar las amenazas que como pueblo boliviano hemos recibido por el gobierno actuante, empezando por el señor Evo Morales, que el 26 de octubre indica que ante la presión de la sociedad que se levanta por defender y que respete su voto, indica que va a acercar a las ciudades para que se evite el ingreso de alimentos. Viniendo del presidente de la nación, el ministro de la presidencia, el señor Quintana, nos indica que ante la presencia o la persistencia de esta presión social, Bolivia se va a convertir en un Vietnam moderno. El ministro de Defensa, que si sigue el levantamiento social en defensa de un voto legal, nos indica a partir de mañana los muertos van a ser levantados en docenas, un diputado del MAS nos dice a ver cuántas madres están dispuestas a perder a sus hijos por este voto. Yo como boliviana quiero denunciar ante Argentina y el mundo el atropello que 14 años hemos sufrido por el gobierno actuante. Porque yo como mujer y madre de familia, viniendo de quien viene, tales amenazas, me siento totalmente atropellada en mi derecho humano, como se nombra. Entonces la moneda tiene dos caras, señores, y la realidad es que el actual gobierno de Evo Morales ha incumplido la ley, ha sobrepasado la ley, y el pueblo boliviano se ha levantado en defensa de su voto, del derecho constitucional que tenemos. A ver, sí. Buenas noches, agradecerles por la invitación. Yo soy Rosa, una boliviana que vive muchos años acá, y yo quiero denunciar que es un golpe de Estado que está sufriendo nuestro país por los gobiernos de derecha que se han preparado en estos 14 años. Esto no fue de ahora, fue de hace mucho, porque este señor Carlos Sánchez Bersaín ha dado un golpe de Estado en Bolivia el 2003, que pasamos en octubre negro, que también murieron muchas personas, y ese señor está exiliado en Estados Unidos, y también Goni Sánchez de Lozada, que no están prófugos de Bolivia, y no se los puede extraditar, porque bueno, sabemos que son de ahí, ¿no? Y yo lo que denuncio es que este golpe de Estado ha sido planeado, porque este señor Carlos Sánchez Bersaín decía, a Evo le dijo dictador, él nunca fue un dictador. La gente lo eligió, él ha sido democráticamente elegido las tres veces. Acá en Argentina ganamos con el 82%, no hubo fraude, es mentira. Lo que no hicieron, lo que ya estaba planeado todo en Bolivia, organizado todo para este golpe de Estado, es que ellos, cuando estaban, no ha habido ningún fraude tampoco en la corte electoral, lo que ellos hicieron cuando pararon con los medios de comunicación, fue cuando dijo, cuando faltaba contar el voto de provincia, faltaba contar del voto del boliviano en el exterior, y ahí se han parado y han dicho que es un fraude. Y no es ningún fraude, es un golpe de Estado armado, organizado, y quién lo está pagando, el pueblo. Bien, vamos a escucharte. Hola, mi nombre es Paloma Peró, soy psicóloga, vivo en Argentina hace dos años y medio. La verdad que para mí es muy doloroso todo lo que se vive hoy en Bolivia. A ver, tratando de contestar algunas de las cosas que han dicho mis compañeros del otro lado, siento que el discurso del racismo que nos lo dan a los de la oposición o al movimiento cívico que se ha generado es un discurso antiguo. De nuestro lado están muchos dirigentes indígenas y líderes indígenas que también se han dado la vuelta al gobierno por diferentes atropellos. Recordemos el caso del Tipnis en 2011, cuando se quiso hacer y se terminó haciendo una carretera que pasaba por medio de un parque nacional. Los indígenas del Tipnis marcharon hasta La Paz y yo estuve con gente de La Paz en manifestaciones pacíficas y hemos tenido que huir corriendo porque venían los masistas con palos a tratar de amedrentarnos. Eso es una violencia que vive en carne propia y la puedo dar. Luego, en Santa Cruz han habido dos muertos. ¿Quiénes han sido los que tienen esas muertes? Los masistas. En Santa Cruz se vivían 21 días de paro pacífico donde no hubo nada de violencia y cuando ya se veía que estaba firme y que muchas otras partes de Bolivia iba a apoyar, empezaron los muertos. Cuando Evo Morales renuncia de nuevo en La Paz, que es una ciudad dividida por la gente que apoya a Evo y los que no apoyan, hemos vivido noches de terror donde nuestras familias han tenido que salir a hacer vigilia, han entrado a casas a quemar, han saqueado supermercados, farmacias. O sea, realmente, y todos decían, es gente que no es de acá, han llegado de otro lado. En Cochabamba, una persona ha sido matada a palazos. Por favor, cocaleros que llegaron del Chapare a Cochabamba, la ciudad. ¿Qué respeto tenemos por la vida? ¿Cómo no podemos defender a un ser humano y tratar de escucharnos y entender diferentes opiniones? No podemos estar de que no soportamos al otro lado. vivimos en medio de tal violencia y de que no podamos ser lo suficientemente capaces de poder escuchar al otro. Así nosotros pensemos igual o no, pero respetemos. Bien, tenemos que ir terminando. Y para mantener el equilibrio, cierra uno de ustedes. No sé, vos o... Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Yo soy boliviano, soy la 1C14, del Bajo Flores. Yo quiero que acá los televidentes argentinos y los compatriotas bolivianos tengan en claro, no hay grieta acá. Hay un golpe de Estado en Bolivia. Hubo militares que le propusieron y le sugirieron que deje la presidencia al presidente Evo Morales. Es importante que los medios de comunicación difundan que hay un golpe de Estado. Hoy reprimieron a muchos de nuestros compatriotas, los que venían del Alto, en la Plaza Murillo. Es importante que los compatriotas, nuestros hermanos y hermanas, y todos sepan que hay un golpe de Estado en Bolivia. Segundo y último, este último, hay un cerco mediático allá en Bolivia. Uno de los directores televisivos fue atado en un poste y fue tanto Bolivia TV, no está mostrando la represión, medios argentinos sí están mostrando la represión crónica, TN, gracias por... Insistamos que los medios de comunicación internacional vean toda la represión que hay porque los medios bolivianos no están mostrando eso. Te agradezco. Hacemos un cierre con ustedes también porque ya tenemos que... Sí, sí, tenemos que ir. Y nos están esperando Rodolfo Gil, Ariel Basteiro y Álvaro González. Sí, lo más breve posible, te pido. Buenas noches, yo soy de Sucre y vivo en Bernal Oeste. Yo soy una madre de familia, tengo una hija allí y tengo un hijo aquí. Y desde el 2008 yo vivo en Susobra por mis hijos y yo no entiendo cómo estamos divididos, yo no entiendo esto. Yo quisiera decirles a ustedes, hablemos, salimos de aquí y sigamos hablando, debatiendo, reuniendo. Lo que tenemos que hacer es curar las heridas, ver qué vamos a hacer y sacar a Bolivia adelante. Yo creo que más una postura que una persona o que cualquier cosa está primero Bolivia. Yo creo que tenemos que pensar en eso, de dejar de hacer cosas y posturas tan extremas. Si ellos, los políticos, no pueden hacerlo, hagámoslo nosotros. ¿Por qué nos vamos a plantar en posturas tan extremas? Hablemos, debatamos, sigamos, salimos del canal y no peleemos, hablemos, tratemos, tomemos un té, comemos empanadas, comemos un pollo a la Braster y charlemos. Tratemos de sacar algo para sacar a Bolivia adelante, que creo que es lo que tenemos que hacer. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar. Se pueden quedar, vamos a seguir con el tema. Y Marina, estuviste hoy en el Congreso que hubo precisamente un debate sobre este tema. Sí, hubo un debate, Marce, Edgardo, y mucha negociación por lo bajo, ¿no? Esta sesión que se había llegado por un pedido de la oposición, después de las palabras del canciller Jorge Forí y después de las declaraciones de Mauricio Macri. Fue rara la sesión en el Congreso, sobre todo en senadores, ¿no? Con algunas, primero iban a hacer abstenciones, luego fueron votos en contra para poder mantener el quórum. Fuimos a preguntar para ver de qué lado están los diputados, los senadores. Finalmente se pronunciaron, ¿eh? Hubo un comunicado condenando el golpe de Estado en Bolivia. Esto pasaba a la tarde en el Congreso. ¿Por qué cree que el oficialismo no habló de golpe de Estado? Bueno, tendrán su visión de las cosas porque sabemos las enormes diferencias que hay y esta, evidentemente, ha quedado al descubierto. Creemos que el Estado argentino tenía que expedirse condenando y rechazando la interrupción institucional en Bolivia. Estamos repudiando enérgicamente el golpe de Estado en Bolivia y confiamos que esa fortaleza va a terminar imponiéndose para la restitución democrática en Bolivia, como tiene que ser. Y por eso cuando vi la declaración del jefe del Ejército, el jefe de las Fuerzas Armadas, sugiriendo, recomendando, exigiendo, pidiendo la renuncia del presidente elegido democráticamente, Evo Morales, y luego la renuncia posterior de Evo, consideré que era un golpe de Estado y lo salía a repudiar como corresponde. Me parece que en ese sentido hay que ser muy claros en la defensa de la democracia, no creo que deba haber grises. Vamos a tener un propio proyecto en donde explicamos claramente el repudio al golpe de la democracia y también condenamos el fraude electoral, que así lo estableció la Organización de los Estados Americanos en un documento que fue lapidario. Hasta el momento no hubo toma de poder y se está siguiendo el orden constitucional. Por eso es que no hablamos de golpe de Estado. Es que rechazamos claramente lo que es un golpe de Estado, ¿no? O sea, acá no hay ningún tipo de dudas cuando vemos que una persona se autoproclama como presidenta con la banda, mientras la banda se lo está colocando un militar. ¿Cómo juzga la actuación de Forí hasta acá? Muy buena, muy rápida, y creo que tenemos que ir también en ese sentido de volver siempre sobre la importancia de mantener la paz y el orden democrático. Me parece que hay dos grandes repudios para hacer. Uno, obviamente, al golpe de Estado. El otro, a la Cancillería Argentina. Álvarez González, ¿golpe de Estado o golpe de la democracia? ¿Así quedó dividido el Congreso? Sí, me parece que lo que vimos hoy con los ciudadanos bolivianos que nos acompañan es un poco lo que pasó en el Congreso con las dos posturas. Nosotros consideramos que hay una crisis institucional en Bolivia porque, como bien lo explicó Mario Negri hoy cuando le tocó cerrar el debate, me parece que si uno mira una foto puede tener una definición. Cuando uno mira la película, me parece que lo que ha ocurrido en Bolivia es durante mucho tiempo el gobierno de Evo Morales hizo muchas cosas que violentaron a la pacífica paciencia del pueblo boliviano. Bien lo explicaron acá los hermanos bolivianos cuando dicen que desde el 2016 había un impedimento para que Morales sea de vuelta candidato. Hubo un plebiscito, el plebiscito no le salió favorable, un tribunal electoral que le da la posibilidad de ser candidato fundado en derechos humanos. Se hacen las elecciones, la oposición le convalida a las elecciones y se presentan. Ahora, resulta ser que en las elecciones también hay trampa. Entonces, viene la OEA, dice, bueno, acá hay telegrama, hay irregularidades y demás. La verdad es que me parece que más allá de cómo se lo califique, están los testimonios. Y en ese sentido, me parece que nosotros lo que tenemos la obligación como políticos argentinos es de instar a los bolivianos que resuelvan esta situación con los mecanismos institucionales que tienen. ¿Y por qué Macri no condenó que dijo que era un golpe de Estado? Porque, vuelvo a repetir, no es un golpe de Estado. No es un golpe de Estado. Es una ruptura del orden institucional. Ruptura del orden institucional que tiene un responsable, quien es el que está a cargo del gobierno. Cuando vos forzás... Que fue Evo para ustedes. Vos forzás sistemáticamente una situación que no es normal, si perdiste un plebiscito, si sos candidato producto de un tribunal amañado que dice que por derecho humano te corresponde ser candidato, y encima vas a elecciones, y mentí con los números, bueno, la gente en algún momento se cansa. ¿Llasteiro? Obviamente que es un golpe de Estado cívico, policial, militar, que cumplió los diferentes pasos que tiene el manual de golpe de Estado que la CIA utilizó durante muchos años en América Latina, que en los últimos años se habían buscado otras formas, pero este volvió a ser un golpe de Estado tradicional a la vieja usanza. No solamente eso, sino que fue acompañado por una operación donde grupos de derecha totalmente violentos hoy están atacando, como dijeron las compañeras que están con la bandera huipala, acompañaron y agredieron a mujeres de pollera, cortaron trenzas, obviamente queman casas, al peor estilo nazi, marcan las casas con una equi, un ratito después aparecen hordas de jóvenes obviamente rentados por Camacho, que tiene financiamiento externo para hacer lo que hizo durante estos 15 días, y a partir de este hecho, Bolivia entra en un caos absoluto y total donde no se ven estas escenas, si uno tiene que retrotraerse al 2003, cuando fue la guerra del gas, donde hubo muchísimos muertos también, como está habiendo ahora, 10 muertos, hay niños muertos, entonces no hablar de que no hay un golpe de Estado cuando los militares presionan al presidente para que renuncie... ¿Por qué Macri no habla? Macri porque creo que está de acuerdo con todas esas cuestiones, con llevar adelante un proceso donde la violencia lleve a modificar la democracia, Evo tiene mandato hasta el 22 de enero, o sea que si hubiesen querido objetar la situación con respecto a la elección, hubiesen tenido que esperar hasta el 22 de enero o no se tendrían que haber presentado, porque avalaron la presentación, el plan A de Mesa no era ir a elecciones, el plan A de Mesa era hacer esto que están haciendo, de Mesa y de Camacho, era impugnar la elección, obviamente decir que hay fraude, y posteriormente buscar esmerilar y destruir al gobierno. Y otra cosa más, en ningún lado dice que fue fraude, en ningún lado dice que fue trampa, el informe de la OEA habla de irregularidades en un porcentaje mínimo, muy pequeño, del 3 o 4% que suele ser, no digo normal, pero puede pasar en muchos procesos electorales donde hay actas que están mal confesionadas o no llegaron... Habrá que contestar algo a González y después lo escuchamos a Rodolfo Gil. No, pero, a ver, a mí me parece que... Mataron a chicos, ¿eh? Mataron a pibitos de 7 o 8 años, la policía mató a pibitos de 7 o 8 años. Hablaba recién, hablaba recién ahí afuera... A ver, a ver... A ver, a ver, dejemos hablar acá. A mí me parece... Yo hablaba recién con una ciudadana boliviana, médica, ahí... A ver, nosotros los escuchamos a ustedes, vamos a escuchar a ellos. Y también me decía que la violencia era ejercida por parte de los partidarios de Evo. La verdad, la verdad, pero la verdad, Fabio... La verdad, Fabio, que yo coincido con el discurso de que lo que tenemos que hacer es llamar a que se resuelvan los temas por los mecanismos institucionales y despejar la violencia. La violencia no es buena en ninguno de sus aspectos. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, me parece que hay mecanismos institucionales. Hay mecanismos institucionales. Evo Morales renunció. No renunció. Tiene que haber sido aprobado por un Congreso que no lo dejan funcionar. Renunció. No funciona la justicia. Está la carta de renuncia. No funciona el Parlamento. ¿Cómo que no es un golpe de Estado? El que le sugirió... ¿Cómo que no es un golpe de Estado? El que le sugirió... No dejan actuar al Parlamento. El que le sugirió acaba de renunciar hoy. El militar que le sugirió que renunciara acaba de renunciar hoy. O sea, no hay una ruptura del orden institucional donde hay una asamblea. Después, el vicepresidente renunció, el presidente de la Asamblea renunció. La verdad no lo sé, Fabio. A punta de pistola. La verdad no lo sé. No lo sé, es decir que renunció. Lo amenazaban de muerte a él o a sus familiares. ¿Cómo no van a renunciar? Y del otro lado también hay gente lastimada. No hay gente lastimada del otro lado. Te equivocás. No hay gente... Estoy en contacto permanente con Bolivia. Hablo con amigos. Tengo amigos que están escondidos porque temen que lo maten. Tengo amigos que han sufrido consecuencias... A ver, perdón. Primero quiero felicitarlos a todos ustedes por el respeto que han demostrado en el debate. A unos y a otros. Yo creo que el proceso que hoy culmina con la asunción de la señora Áñez como presidente es un proceso que está viciado por un pecado original. Que es tratar de remediar hipotéticos y eventuales y todavía no probados hechos que han violentado la ley electoral con un ilícito mayor. Que ha sido el golpe de Estado. Porque a esta altura del partido discutir que lo que ha ocurrido en Venezuela... Perdón, en Bolivia. No es un golpe de Estado. Es lo mismo que discutir que el sol sale y se pone todos los días. ¿No es cierto? Cuando hay un presidente que es obligado a renunciar, cuando de pronto las fuerzas represivas, llámese el ejército, es decir, la violencia del Estado, en términos beberianos me refiero, ejército y policía se autogenera y se automanda, sale a imponer el Estado de sitio, a patrullar las calles, y finalmente se termina en un proceso donde una asamblea ordenada de manera no prevista por la Constitución, inviste a... A la que no concurrieron. Inviste a un presidente o a una presidenta. Y la banda se la entrega un general, a mí que me cuenten que esto no es un golpe de Estado. ¿Saben qué? Los países tienen mecanismos institucionales para resolver los delitos y las conductas de los presidentes. Eso se llama juicio político. Al juicio político se ha sometido la señora Dilma Rousseff, en los tiempos modernos, se ha sometido el expresidente Lugo de Paraguay y hoy en día el presidente de la nación más poderosa del mundo se somete al juicio político. No fueron echados ni por un motín, ni por una sonada, ni por un general que se arrogó como representante de la soberanía. Ahora, son posiciones de contrada, porque él dice que todos los mecanismos constitucionales e institucionales se cumplieron en Bolivia. No. ¿La asamblea funciona? ¿La asamblea? No tiene juro. No, no van, que es distinto. La asamblea funciona. No lo dejan entrar. Los diputados no van, y los senadores no van. Álvaro, vos sos diputado. Pero por supuesto que sos diputado, por eso te lo digo. ¿Con tres diputados puede funcionar la Cámara de Diputados? Pero la verdad, la mayoría de los diputados y senadores en Bolivia son del MAS. Hubieran ido a la asamblea. ¿Por qué no van? No lo dejaron entrar hoy la policía. Son las reglas de la democracia. Son las reglas de la democracia. No hay que ser a la puerta de la esquina. Gobiernan las mayorías y los representantes elegidos por la mayoría. Son las reglas de la democracia. ¿Qué querían ir y tenían mayoría? No lo hubieran resuelto. Pero si hay un golpe militar. ¿Por qué? Lo hubieran resuelto. Hay un golpe militar. Hay un golpe militar. Lo hubieran resuelto. Un general va a determinar qué van a hacer los representantes. Está disuelta la semilla. Está la plaza Murilla llena de tanques. ¿Sabes qué? Están abriendo la puerta al infierno. ¿Sabes por qué? El que fuerza la voluntad popular hable de la puerta al infierno. Yo no. Señor, vuelvo a insistir. Tienen el mecanismo institucional del juicio político. Así fusionan las naciones. Te guste o no te guste. El mandato termina el 22 de enero. El mandato termina el 22 de enero. Yo no violento ninguna... Ni abro ninguna puerta a ningún infierno, Rodolfo. Sí, yo creo que se está abriendo la puerta al infierno del regreso de las intervenciones militares en América Latina. Cuando vos tirás de la cuerda hasta que la cortás... Pero ¿quién determina? ¿Cómo quién determina? Cuando vos... 21 días de paro, ¿te parece que la gente no salió a la calle y decís, señores, basta? Señores, escúcheme una cosa. No podías tener otro mandato. Los forzás y los forzás y los forzás. Pero no me importa quién hace los paros. Ellos no son camachos. Sí, también. Son ciudadanos, son ciudadanos, no son camachos. No, lamentablemente, lamentablemente, si pusieron el título de la grieta, ahí la sociedad boliviana tiene un sector que apoya a Evo Morales y dice que esto es un golpe, y un sector minoritario, porque Evo ganó con el 47% de los votos, estuvo a tres puntos de lograr la mayoría absoluta, tiene un caudal electoral muy importante, más importante que ningún otro. Álvaro, los países se gobiernan con instituciones, no con motines. Pero cuando funcionan, Roberto. Sí. ¿Cuándo funcionan? Cuando voten es una elección, está viciada, está sospechada, y después de estar sospechada, resulta ser que el que estaba a cargo del gobierno vuelve a llamar a elecciones, significa que la sospecha es cierta. Evo Morales es sospechada. Pero oíme una cosa, pero da la oportunidad de que se receta. No, no sé, pero esto se está reconociendo. Si hubiese cometido... Y después volvés a llamar a elecciones, significa que la sospecha, que no son mías, la sospecha es de la OEA, vos estuviste ocho años y medio en la OEA. No fue una sospecha, es un dictamen. Es un organismo internacional, no es la voluntad de un dictamen. Yo le voy a conceder a Álvaro el tema de que se trate de una sospecha. Te lo voy a conceder. Pero una de las cosas más terribles que se ha planteado es la inhabilidad de Evo Morales para presentarse como presidente. El secretario general, el lamentable Luis Almagro, ha dicho, y ha salido una revista que está en circulación en este momento, se llama DEF, que se dedica a temas estratégicos y a temas militares y de política internacional, que en realidad no estaba de acuerdo con el dictamen del Tribunal Constitucional de Bolivia que lo habilitaba a presentarse a las elecciones. Pero que mientras tanto no hubiese un tribunal superior a este, o sea, un tribunal internacional tendría que ser, ¿no es cierto?, que tumbase esta sentencia para él y por lo tanto como secretario general de la OEA, la presentación de Evo Morales era una presentación legítima, estaba encuadrada dentro de los mecanismos legales. Tenemos quizás, 30 segundos. Dicen que Evo no hizo funcionar Bolivia. Bolivia es un ejemplo en el mundo y en América Latina por los logros alcanzados en todos los rubros donde uno quiera mirar y verificar. El que no hizo funcionar a la Argentina fue Macri. El que no hace funcionar la democracia o no respeta la democracia de los países hermanos y no trabaja para una política de integración y de no agresión entre los hermanos es Macri. Nos tenemos que ir, gracias. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes también. Hacemos una brevísima pausa y volvemos. Dale. Bueno, estamos hablando sobre lo que dejó este debate, ¿no? Muy apasionado, pero además muy respetuoso, Marcelo. Sí, 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 sí. Te digo un dato. Dale. Viste que a mí, Alberto Fernández nos va a blanquear, sabe el mundo. Pero hay una sorpresa. Sí. En el Ministerio de Equidad y de la Mujer, digamos, sería. No se sabe el nombre todavía. Decían de la Mujer en un momento, ahora parece que es de la igualdad. De la igualdad. De la igualdad y de la equidad. Y ahora después se cayó por el papelón que protagonizó en la calle Donda. Malena Garbarini. Ah. La esposa de Massa. Parece que está muy firme. Ella trabajó mucho cuando fue el proyecto de legalización del aborto. Aunque no era diputada, estuvo muy cerca de ese proyecto. Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Una figura con personalidad. Bueno, y está el tema de D'Alessio, ¿no? Vamos a reiterar la información que diste a comienzo. Sí, la información tiene que ver con que este supuesto abogado, Marcelo D'Alessio, pidió ser arrepentido. Lo formalizó ante la justicia. No se sabe cuándo va a ser, pero después de un año que esté detenido, ante un cambio de gobierno, ante la posibilidad de que la causa vaya a juicio, que es el límite donde él puede ahí ser arrepentido. Después ya es tarde. Así que pidió ser arrepentido. Esto se va a definir en breve, donde se va a presentar a declarar. No, mañana tenemos todos que saludar. Hoy ya no podemos... No, no. En un rato. Mañana, mañana. En un rato vamos a tener un cumpleaños. No vamos a decir quién es porque trae mala suerte. Mala suerte. No, no, no soy supersticiosa, pero estiraron el programa para que... Ya anunció que... Claro. Me hago cargo, me hago cargo. Si no, van a pensar que es una noticia relevante. Dicen que hay muchos escorpianos en a dos voces. ¿Sí? Mirá. Marcelo no, yo tampoco. No sé nada de... Ah, sí, José Porciana. Nuestro productor general, que yo no me olvidé de saludarlo. No sé de... Marcelo me hizo acordar. Ah, sí, Ezequiel, cumpleaños. Sí, el año, así que Ezequiel. Y si no viste todos los sándwiches, esas cosas bien, era todo bien. Se gastó lo que no tiene. Feliz cumpleaños. Sí. Bueno. ¿Nos vamos? Dale, nos vamos. Nuestro compromiso con vos, ¿eh? Como siempre. No sé no lo hagas. No lo hagas. Vamos. ¡Gracias!